Mujer de los Negros Ojos Mujer de los Negros Mi amor de tu prisión viene a librarte Mujer, el que te dio su vida entera Mujer de los Negros Mujer de perfil gitano, que tiene sangre agarina Mujer de cuerpo pagano, eres llama, verso y flor Mujer de los Negros morir sabrá por ti para librarte